Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír Y siento como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, ahí yo me enamoré Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así Y siento como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, a pesar de todo A pesar de todo, te quiero a pesar de todo Morera, yo de ti me enamoré A pesar de todo, te quiero a pesar de todo, te amo A mí no me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A mí no me importa lo que digan la gente Si a pesar de todo, yo te quiero así A pesar de todo, te quiero a pesar de todo, te amo Y yo no sé por qué te quiero tanto Si yo soy alegre y tú no sabes reír A pesar de todo, te quiero a pesar de todo, te amo A pesar de todo, siendo como tú eres Yo me enamoré de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo, te amo Tu piel morena, tus ojos negros son los motivos Que me acercas más a ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo, te amo Y cuando tú te acercas me olvido de todo Porque a mi modo te diré Que a pesar de todo Yo me enamoré